Bueno, miren, aquí estamos ya disfrutando la última cena del mexicano. Estamos en la despedida, porque ya mañana se va hoy la otra de soltera. Sí, vuelve a trabajar. ¿Qué opinan de las mujeres salvadoreñas? ¿Qué opinión le merecemos, los salvadoreños? Es que está comiendo. ¿Qué recomendación le da a los extranjeros que visiten nuestro país? Que prueben todo, va a decir. Que prueben la pupusa. Miren pues, ahí sabe. Pupusita, ve. Sí, bien buena. Bueno, vamos a comer ya entonces. Ya estamos aquí todos. Buen provecho. Bueno, llega, llega. Bueno chicos, les voy a mostrar qué es lo que me voy a degustar en este momento. ¿Qué es él? Es la misma. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Te queremos, Orlando! ¡Te queremos! ¡Te queremos, Orlando! ¡Te queremos! Miren ahí está la despedida Me encanta Ay mira que bonito Ya la voy a enfocar cabal desde allá Para que la vean bien Miren que bonita Le vamos a tomar Ah pero con el suyo Le vamos a tomar la foto El momento de despedirnos Pero no el corazón Bueno bichos ha sido un gusto Verlos otra vez Gracias 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 a Orlando Los conocimos a ellos también Bueno pero el fue El fue con el recorrido Si porque si no ni nos hubieran hablado ustedes No pero con gusto Ay me dio con esta bola Corren a esa puerta por favor Por favor Pues miren que estábamos Que fue un gusto Fue un gusto Igualmente haber salido La verdad que nos llevamos bonitas amistades Ahora que conocimos gracias a él Ustedes pues nosotros ya los consideramos nuestros amigos Y nos llevamos experiencias y nos llevamos experiencias y aquí lo esperamos Aquí lo esperamos Aquí lo esperamos Bueno chicas Los invito a todos a que vean su contenido Se suscriban porque ellos son muy humildes Gracias Y a mí también su cuenta de TikTok Para que vayan y disfruten Ok La mía es Selena Y en bajo Ramírez Y Alex Alex Padilla Pero ya la dos Soy Alex Padilla Es la normal y la cuenta secundaria Soy Alex Padilla Y al final el número dos Vaya Así que Orlando palabras Orlando no Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Bueno Esperamos que haya disfrutado también él este día Porque Es el último día en El Salvador Así que Imagina que yo hubiera sido parte de De la despedida Yo quería invitar a usted pero no Bueno Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Como se ríe Como sabe que es verdad Así que Si les gustó este video Ya saben Dejen su like Su comentario Y si no estás suscrito Suscríbanse Nos vemos en la próxima Adiós Bueno Se llegó el día De irnos De viaje todos Hasta con la laica Nos dan ganas Así que ya nos vamos Ha sido un gusto Que nos hayan visto Hoy nos van a ver En otros lados Y se vino hasta la laica Ve Laica ¿Dónde andas? Ahí andas feliz Vagando Como siempre Corre Corriendo Corriendo Sí Sí porque hay aquí Salud mami Salud Nos vemos pronto Mami La bolsita Apurémonos Apurémonos Porque Ya veo que le dicen Vaya No se puede ir ¿Qué hiciera Orlando? Quedarse más Ni modo Obligado Cabal Hay que seguir Va con la vida Ni modo Eso es lo más triste Cuando estén llegando Volver a la realidad Gracias Esa es lo triste Pero ni modo Así es la vida Y no le quito el volado Ese La reponiendo Sí pero tiene que quitar La Wendy se quiere ir Ella tiene ganas Yo lo sé Sí pero no Ni modo Allá es la entrada Ahí entran Creo En esa Sí ahí en esa Hay que ir a preguntar Vaya Entonces hasta aquí Llegamos Le digo Porque Aquí ya solo Entran ellos Sí Vaya Mire hermano Fernando Lo trajimos Con bien Hasta el aeropuerto Lo trajimos Con bien No se ve Ya aquí Mi responsabilidad Aquí llegó Sí Que no se vaya a perder Mi viaje Va a ir para otro No Yo sé que no Si pudo venir para acá Puede ir para allá Entonces Fue un gusto Haberlo tenido Por acá estos días Haberlo conocido Por fin Y esperamos Se la haya pasado bien Mejor Sí Mejor se arruinan Mejor de lo Es que miren Él es un poco Un poco mucho Muy callado Tímido Dice Se le sacan Las palabras Con cucharadas Así ven Sí Yo creo que sí Es más callado Buen viaje Saluditos para todos Ahí los que van a ver Este video Los amigos De ahí De Orlando El hermano La hija Y todos los que Toda la familia Saluditos Ajá Todos Saluditos Cuando llegue No se pierda pues Ella lo mira Luciana Me pide así Se fue Adiós Adiós El casino Dice Así Uy Ahí se hubo Al hombre Vas a ir Al hombre Y vino Ah pero allá Allá se ve Miren Sí se ve Pero estamos Ajá Porque Delta Era allá Miren Él va en Delta Pero Ahí no se puede Entrar en esa puerta Ya le iba a dar un beso A el bicho que está ahí Se iba a llegar así Ah sí Él iba allá Se ve por ahí Sí Medio Pero es que se ve aquí Y ahí era Del Tantonce Ahí va la fila Que está larga Hola Está súper bien Ahí está Ah sí Porque allá decía Del Tantonce Si es aquí Está mal esta cosa No caminó mucho Sí bien se ve Mira Ve Ah cabal Es que así Cerquita Sí Huela Pero sí está lleno Gran fila Le tocó hacer Sí Ojalá no lo deje El avión Por eso No vamos a estar aquí Hasta que él nos diga Que ya está Más que ni ha hecho El check-in Y mi mila laica Ya se quedó A ver si no Se está desesperada Desesperada más Por uno Porque no nos ve Por nosotras Pero mira Hay dos filas Ve Él está en una Y allá va otra fila Ojalá que sí sea ese Es que es una cola Venga 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 Que él Con nosotros No platica nada Pero con otra gente Sí habla Está chistando Que yo creo Que le preguntaron Mire ¿Y usted a qué vino? Y entonces Él le estaba diciendo No Estaba aquí Conociendo influencers Haciendo tiktoks Ah pues ya Lo dejamos ahí En la fila Sí porque ya vimos Que sí está bien ahí Ajá Es que hay dos filas Y él se puso En una En una De Sky Priority Y no sabíamos Si era allí O si lo iban a regresar Pero ya el muchacho Platicó con él Pero mira Esa fila No avanza Nada No como no Ya van avanzando Ah sí Ya avanzó Lo que pasa Que en todo Lo que avanza Todas las filas En todo Lo que avanza Todas las filas Desde allá Tranquilo